Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Pero podríamos poner lo mismo en el CBC, el amor es el mejor coaching. Porque es lo mismo, ¿no? Y justamente ese es el amor muagape, el compromiso con el florecimiento del otro. Es decir, quiero que te vaya bien. Quiero que te vaya bien, quiero que seas sano, saludable, que no sufras, que tengas la oportunidad de cumplir tus sueños en tu vida. Y eso la gente lo huele, en el servicio, en la atención, en la oferta. A veces decir, mira, tengo una medicina genérica que te va a costar la mitad. Ah, querés probarla, es la misma droga, es el mismo químico, pero no tiene la marca y te cuesta la mitad. Y dices, uy, qué bueno, sí. Y así, tal vez perdiste un poco de margen, pero ganaste un cliente para siempre. Yo considero que ese es el secreto económico de toda empresa exitosa. Y no es, ah, bueno, esto es touchy-feely, es pura emocionalidad, el amor y la barbaridad. No, no, no. Toda empresa que triunfa es porque le da a la gente más de lo que le piden, en términos de mejorar su vida. ¡Gracias!